Música 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 ¡Hey, hey, super marqué! ¿Y cómo haces super marqué? ¡Hey, hey, super blue! ¿Y cómo haces super blue? ¡Hey, hey, super chero! ¿Y cómo haces super chero? ¡Hey, hey, super chero! ¿Y cómo haces super chero? ¡Hey, hey, super chero! ¡Hey, hey, super chero! ¡Hey, hey, super chero! ¿Y cómo haces super chero? ¡Hey, hey, super chero! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!